La disminución del campo visual es una de sus principales características, haciendo que la visión sea cada vez más limitada en sus extremos, se trata de la retinosis pigmentaria. Aproximadamente entre 1 y 2 millones de personas en el mundo presentan los síntomas de este padecimiento hereditario. La retinosis pigmentaria es una enfermedad degenerativa que afecta a la retina, especialmente a las neuronas fotorreceptoras encargadas de enviar la información visual al cerebro. Disminución de la agudeza visual en la oscuridad, el paciente en la oscuridad no se adapta bien, se tarda mucho en empezar a ver cuando está en la oscuridad, esos son los principales síntomas. Otro de los síntomas es molestia para la luz, que es la fotofobia, y disminución del campo visual. El paciente con retinosis pigmentosa va perdiendo su visión de la periferia al centro. La retinosis, también conocida como retinitis, se presenta a temprana edad en niños y adolescentes, perjudicando en la edad adulta una vez que ya avanzó, manifestándose 60% en hombres y 40% en mujeres, mientras que 50% que la presenta no tienen antecedentes familiares del padecimiento. Existen diversos estudios para su diagnóstico. Uno de ellos es el estudio de campo visual, el cual mide cuánto es lo que alcanza a ver el paciente, hacia arriba y hacia abajo, y a los lados. Otro estudio conocido como el estudio principal para tal padecimiento, es el electroretinograma, el cual mide el potencial de las células residuales en la retina. Este estudio nos puede revelar que el paciente tiene retinosis pigmentosa desde los 6 años de edad, o sea, siendo muy pequeño, cuando aún el paciente no tiene síntomas, o sea, que no tiene el problema para la adaptación a la oscuridad, y que aún no ve los signos clínicos. Existen médicos que ofrecen por medio de inyecciones una cura para la retinosis. Sin embargo, estas no son aprobadas por la COFEPRIS, por lo cual se exhorta al paciente a tener cuidado de no creerse de ello. Cabe resaltar que para la retinosis no existe cura, y de no cuidarse y atenderse a tiempo, poco a poco se va perdiendo la vista hasta posiblemente llegar a la ceguera. Sin embargo, en la actualidad, existen procedimientos de investigación que ayudan a disminuir los síntomas de la retinosis, devolviendo una mejor visión al paciente. Se trata del Argus II, un chip a base de electrodos, y el Neurotec, procedimiento que protege a las células que están vivas en la retina y que no se degeneran. Ambos tratamientos en investigación aún no llegan a nuestro país. Es un chip que va implantado en la retina, y este chip trae electrodos que estimulan las células de la retina. Las células ganglionares las estimulan, y estas células producen luz o estímulos luminosos. El de Neurotec, que es como una cápsula, que adentro de la cápsula están las células, que estas células están produciendo ese factor neurotrófico, que es el factor neurotrófico auxiliar, que es un factor neuroprotector. O sea, protege las células que quedan vivas en la retina. La detección temprana y visita anualmente con el retinólogo son factores importantes para el retroceso de esta enfermedad. La utilización de gafas con protección contra rayos ultravioleta es una recomendación que se da por los especialistas, pero la más efectiva es una vida sana en ejercicio y alimentación, destacando los vegetales en color verde oscuro, suplementos y vitamina A, elementos que ayudan a la visión y retardan la aparición de retinosis pigmentaria. Para Sistema Estatal de Radio y Televisión, informó Rosalinda Cadena.